9 datos, que tal vez no sabías, de San Andrés Apóstol. La Iglesia celebra cada 30 de noviembre la fiesta de San Andrés Apóstol, patrono del patriarcado ecuménico de Constantinopla y uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Conoce un poco más sobre este apóstol, que ayuda en la unidad entre católicos y ortodoxos. 1. Es hermano de San Pedro. San Andrés se menciona regularmente en la Biblia, después de Simón Pedro, lo que sugiere que era el hermano menor de San Pedro. Al igual que su hermano y los otros apóstoles Santiago y Juan, Andrés fue inicialmente un pescador en el mar de Galilea. 2. Su nombre proviene del griego. El nombre Andrés, en griego Andreas, está relacionado con la palabra griega para hombre, aner o en genetivo andros. Durante la Audiencia General del 14 de junio del 2006, el Papa Mérito Benedicto XVI señaló que el origen griego y no arameo del nombre de este apóstol es un indicativo de una cierta apertura cultural en su familia que no se puede ignorar. El hecho de que su padre, Jonás, le diera a su hijo mayor, Simón, un nombre arameo, y a su hijo menor, Andrés, un nombre griego, refleja el ambiente mixto judío-gentil de Galilea. 3. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En los Evangelios sinópticos y en el Libro de los Hechos, los doce apóstoles siempre se enumeran en tres grupos de cuatro individuos. El primero de estos grupos indica a aquellos que estaban más cerca de Jesús y está compuesto por dos pares de hermanos, Pedro y Andrés, los hijos de Jonás, y Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo. 4. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús. San Andrés siguió a Jesús antes que su hermano Pedro. De hecho, fue uno de los dos discípulos iniciales de San Juan el Bautista que se encontraron con Jesús, según relata el Evangelio de Juan. El Papa Benedicto comentó que este apóstol fue verdaderamente un hombre de fe y esperanza. Un día oyó a Juan el Bautista proclamar a Jesús como el Cordero de Dios, así que se conmovió y con otro discípulo siguió a Jesús. Andrés fue el primero de los apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús y la liturgia de la iglesia bizantina lo honra con el sobrenombre de protocletos, que significa precisamente el primer llamado. 5. Fue quien señaló la presencia de los panes y los peces. El Papa Mérito señaló que el Evangelio menciona el nombre de Andrés en particular en otras tres ocasiones que nos dicen algo más sobre este hombre. El primero es el de la multiplicación de los panes en Galilea. En aquella ocasión fue Andrés quien señaló a Jesús la presencia de un joven que llevaba consigo cinco panes de cebada y dos peces. No mucho remarcó para las multitudes que se había reunido en ese lugar, agregó. Andrés reconoció de manera realista la insuficiencia de sus mínimos recursos, pero Jesús lo hizo suficiente para la multitud de personas que había venido a escucharlo. 6. Nos enseña a no tener miedo de preguntar a Jesús. El Papa Benedicto resalta que la segunda ocasión donde se menciona a San Andrés es en Jerusalén, donde junto con Pedro, Santiago y Juan pidieron a Jesús que les explique por qué no quedaría piedra sobre piedra de los enormes muros que sostenían el templo. En respuesta, Jesús pronunció un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin del mundo, en el que pidió a sus discípulos que fueran sabios en la interpretación de los signos de los tiempos y que estuvieran constantemente en guardia. San Andrés enseña que no se debe tener miedo de hacer preguntas a Jesús, pero se debe estar dispuesto a aceptar incluso las enseñanzas sorprendentes y difíciles que nos ofrece. 7. Es considerado el apóstol de los griegos. El Papa Benedicto XVI señaló que algunas tradiciones muy antiguas consideran a San Andrés el apóstol de los griegos en los años posteriores a Pentecostés, hecho que permite conocer que durante el resto de su vida fue predicador e intérprete de Jesús para el mundo griego. 8. Junto con Pedro simbolizan la unidad entre católicos y ortodoxos. Pedro, su hermano, viajó desde Jerusalén a través de Antioquía y llegó a Roma para ejercer su misión universal. Andrés, en cambio, fue el apóstol del mundo griego, por lo que, en vida y en la muerte, aparecen como verdaderos hermanos, una fraternidad que se expresa simbólicamente en la especial relación recíproca de la sede de Roma y de Constantinopla, que son verdaderamente iglesias hermanas. Un ejemplo es la visita del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, al Papa Francisco, con motivo de su elección al pontificado. Como sucesor de San Pedro, el Santo Padre destacó el papel del patriarca Bartolomé como sucesor de San Andrés y se refirió a él como mi hermano Andrés, en referencia a los hermanos apóstoles. 9. Murió en una cruz diagonal. San Andrés murió en Patras, Grecia, donde pidió ser crucificado en una cruz en diagonal o en forma de X, que se conoce como la Cruz de San Andrés. Según la historia antigua, la Pasión de San Andrés, que se remonta a principios del siglo VI, el apóstol rezó, Salve, oh Santísima Cruz, inaugurada por medio del Cuerpo de Cristo y adornada de sus miembros cual perlas preciosas. Antes de que el Señor subiera a ti, provocas un miedo terreno, ahora dotada de un amor celestial, te has convertido en un don. Los creyentes saben cuánta alegría posees, cuántos regalos tienes preparados. Por tanto, seguro y lleno de alegría, vengo a ti para que tú también me recibas exultante, como discípulo de quien fue colgado de ti. La oración muestra una espiritualidad cristiana muy profunda, donde no se ve a la cruz como un instrumento de tortura, sino más bien como el medio incomparable para la perfecta configuración del Redentor, del grano de trigo que cayó y el medio incomparable para la perfecta configuración del Cuerpo de Cristo. Gracias.